Un grupo de empresarios ha denunciado ante las autoridades una presunta estafa de gran magnitud que habría tenido lugar en el marco de la provisión de víveres al fuerte militar de Tolemaida en Melgar. Todos esos contratos eran una estafa, eran falsos, utilizando como tal al ejército para hacer estos delitos, cometer estos delitos y pues conllevando a estafar a muchas personas. Una mujer sería la cabeza visible de esta presunta red de estafadores quienes les habría defalcado más de mil millones de pesos. El papel de Xiomara Modesto viene siendo como la autora material de actos delictivos, como tal son estafas que se cometen allá a través de funcionarios del ejército, porque nos reunimos con funcionarios del ejército en el club Tolemaida. Los denunciantes sostienen que la confianza en el negocio se consolidó al conocer al coronel Freddy Darío Figueredo Mesa, quien se habría presentado como comandante de la brigada de apoyo logístico del fuerte militar y quien presuntamente respaldó los contratos propuestos por Modesto. Además, la presencia de Jaime Cerón, capitán del Ejército Nacional y esposo de Modesto, así como de otros funcionarios, generó una mayor sensación de legitimidad para los empresarios. Lo llevaron a cabo y todo esto era sostenido por funcionarios del fuerte militar que trabajaban allá en la parte interna y que daban fe de ella a través de correos electrónicos e instituciones. El empresario finalmente denuncia presuntas amenazas por parte de Xiomara Modesto y pide a la Fiscalía de Melgar, que es donde está interpuesta la denuncia, celeridad en este caso que por poco dejan la quiebra a estos empresarios que en su buena fe habrían confiado en las personas que supuestamente están para defender la nación. Hicimos las respectivas denuncias, ese proceso se encuentra en Melgar y a la fecha no se mueve. Quisimos trasladarlo a otra ciudad, a otro sitio, hemos tratado de mil maneras de que ese proceso se mueva, pero es más que evidente que el poder de estas personas, de estos funcionarios de esta institución, ejercen un tema muy complejo con la Fiscalía, el cual no deja que se mueva el proceso.